En vísperas del Día del Libro y coincidiendo con el cuarto centenario de Cervantes, Novaya se está a punto de estrenar una nueva biblioteca. Ubicada en la tercera planta de la Casa de Cultura, dispone de más de 100 metros cuadrados en donde se distribuyen estanterías repletas de libros, además de espacios para lectura, consulta y estudio, unas instalaciones modernas y acordes a las necesidades actuales de la segunda población de la comarca. En el proyecto inicial de lo que es la Casa de Cultura, en todas sus plantas ya estaban desarrolladas para que haya actividades inmensas en cada una y precisamente esta era destinada a un tema cultural como es el tema de la obra informática y esta biblioteca vamos a inaugurar precisamente el Día de San Jorge, Patrón de Aragón y además el cuarto centenario de Cervantes. Bueno, yo creo que es una biblioteca muy digna para lo que es nuestra localidad, ahora es lo más importante, lo más importante no son los libros sino después ponerla en marcha, son los libros pero sobre todo que el acceso y que la gente de alguna manera pueda disfrutar de estar en la biblioteca, leer y esa es la predisposición que en estos momentos tenemos para dejarla puesta en marcha y lo más pronto que tarde pues ya la gente pueda disfrutar de la biblioteca. Junto a la biblioteca está la sala de informática y el nuevo archivo municipal, la anterior estaba en el castillo, ahora la intención del consistorio es abrirla en horario de mañana y tarde gracias en parte a la ayuda de voluntarios. El hogarculo está en torno a los 150 metros, como veis en la planta está ubicada también, está ubicada la aula informática con los servicios correspondientes y entonces pues todo el tema de libros y demás pues son libros que se han actualizado, libros que también tenemos de hace muchísimo tiempo que teníamos en la biblioteca anterior, que hacía tiempo que estaba un poco muy muestrado en obras que estaba paralizada y ahora pues a la puesta en marcha lógicamente se han reubicado todo el tema de libros y se ha organizado a través de los voluntarios, que hemos tenido una serie de personas voluntarias que se han dedicado precisamente al montaje de la biblioteca y que desde aquí pues les agradezco toda esa labor que han hecho durante estos días. Y ahí también para lectura, esto también pues con el tema informático también, lógicamente en estos momentos pues no solo la lectura, hoy es lo que se tiene en la biblioteca, ¿no? Y entonces pues hemos ubicado también pues medios tecnológicos precisamente para que la gente pueda tener acceso a ellos. La anterior biblioteca estuvo en lo que era antes el antiguo castillo, ¿no? Ya hace unos años por el tema de reubicación y como el sitio definitivo iba a estar aquí, pues hemos estado a pensar que terminase en esta obra. Esta obra, como ya sabes, es una obra que lleva muchísimos años en ejecución porque se ha hecho por fases, entonces pues esta última fase ha supuesto en torno a los 150.000 euros con el tema de la ubicación de la aula informática y la biblioteca. Y luego, como también habéis podido ver, también tenemos ubicados aquí los archivos municipales, unos archivos también que también en este momento ya están dejando por los servicios técnicos en marcha y que de alguna manera nos hace también ordenar un poco todos los expedientes que teníamos un poco pues de una manera, no digo, vamos a decirlo por una palabra, no disna, ¿no? Ahora en este momento pues sí. La nueva biblioteca forma parte de un proyecto de gran envergadura como es el de la Casa de Cultura, iniciado hace más de una década y que está a punto de culminar. En relación a lo que son las obras quedaría una última fase que es la parte del salón de sesiones y salón de reuniones que, pues bueno, ya no es tan importante en estos momentos la ejecución, habrá que esperar a ver cuando tengamos posibilidad económica de hacerlo. No es una inversión además ya que sería muy grande, que estaríamos hablando en torno a los 150.000 euros y quedaría culminado el proyecto. ¿La guardilla sería? Sí, un proyecto que llevamos pues desde el 2003-2004, que empezamos con el tema de excavaciones, derribos y demás, hasta esta fecha, pues estamos en torno a los 3 millones de euros. Ayuntamiento, consultorio, ¿no? Sí, lo que sea, hay una planta sótano, donde es una planta de almacén, luego está la primera planta, que están los servicios sanitarios, también está la comunidad de regantes y están también los servicios sociales. La siguiente planta es toda una planta de servicios municipales y esta tercera está destinada a toda planta a tema cultural. Y entonces la última planta es la guardilla, ¿no? Sí, la última planta, lo que te he dicho, hay una sala de reuniones y charlas para, pues un poco, no solo para cubrir las necesidades de lo que es el ayuntamiento, sino también aquellas asociaciones que en el momento determinado quieran realizar diferentes charlas o coloquios. La inauguración de la biblioteca se celebra este próximo sábado 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro. El encargado de cortar la cinta será el novallero Ignacio Zamboray, responsable del equipo de voluntarios que ha participado en la puesta a punto de las nuevas instalaciones. ¡Gracias!